Los vientres de alquiler son un negocio millonario que alrededor del mundo viola los derechos humanos de las mujeres y de los niños y las niñas. Si quieres saber quién es la mala gente que está detrás del negocio de los vientres de alquiler, no te pierdas el libro Vientres de Alquiler, la mala gente. Esta semana en la Escola con Nuria no podíamos hacer nada más que celebrar el Día del Libro. El Día de San Jordi aquí en nuestra tierra, pero el Día del Libro en el mundo mundial. Y como es el Día del Libro, y si hay algo que nos ha acompañado en el confinamiento, ha sido el libro, menos mal que el libro nunca nos lo cortaron ni nos lo confinaron, nos hemos ido a hablar con un librero, porque nos gusta que nos cuente las cosas de primera mano en este programa y hemos tenido la suerte de contar esta semana con Ángel Serrano de la librería Serendipia de Ciudad Real. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ángel? Bienvenido a la Escola con Nuria. Muy bien, pues muchas gracias. Encantado que me hayáis invitado a compartir un ratito con vosotras. Oye, cuéntame, porque yo, como buena catalana que soy, para mí el Día de San Jordi, el Día del Libro, es uno de los dos mejores días del año. Pero vosotros estáis en Ciudad Real, no sé si habéis notado, la gente fuera de aquí compra más el Día del Libro o la Semana del Libro, o solo se hacen más actividades. ¿Se nota o no se nota? Bueno, como tantas otras cosas, hay que decir que en esto agradecemos la iniciativa catalana, que sabes que fue un intento, que se propuso a la Cámara del Libro hace ya casi un siglo en Cataluña y llegó a ser tan universal que todos al final nos vemos metidos en una vorágine inmensa. O sea, efectivamente, ayer fue un día grandioso, fue un día fantástico de fiesta, de encuentro, de compartir con autores locales que se pasaban por la librería, firmar libros a gente que les compraba. Bueno, la verdad es que fue un gran día, fue una gran fiesta, una gran fiesta, y tanto lo celebráis vosotros allí como aquí nosotros y cada vez en más sitios. ¿Puede ser que fuera ayer el primer día medio normal? Ayer fue un día muy normal. ¿Verdad? Sí, sí, bueno, es verdad, ¿no? Teníamos una sensación de fiesta, de relajación, la gente, oye, muy bien, todo el mundo, pues eso, sabiendo comportarse con las mascarillas, pero con unas ciertas ganas de reivindicar, ocupar el espacio que nos corresponde como seres humanos, que es la calle, los espacios comunes, como son las librerías, los comercios, se notó que además había un clima especial incluso por las calles, la gente saliendo, los bares, las terrazas, bueno, acabamos agotados, porque fue un día muy intenso, pero inmensamente felices. Feliz yo creo que estaba todo el mundo, porque ayer, aunque con las mascarillas es muy difícil captar el estado de ánimo de la gente, yo creo que ayer esa medio normalidad se tradujo que la gente de las librerías, la cultura y todo el mundo celebró, era medio feliz, ¿no?, también. Bueno, entonces, así que fíjate, nosotros hicimos fotos y selfies con clientes y con escritores, y yo cuando hacía la foto le decía, sonreír, o sea, que, y era como, oye, tenemos mascarillas, que vamos a ver, sonreír, o sea, claro que sí, ¿no?, o sea, que, no, 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 claro que sí, además es que yo creo que cada vez más es una fiesta que va calando en el alma de la gente, y la familia es muy importante, a mí me gusta mucho el ver a las familias como van juntas a la librería y cada una a su sección a elegir su libro, ¿no?, los pequeños, los mayores, las padres, las madres, bueno, fantástico, esa sensación de fiesta familiar alrededor del mundo del libro, bueno, te reconcilia mucho con todo. Bueno, cuéntame, ¿es verdad que este año el confinamiento ha sido como una explosión de creatividad de un montón de autores, o hay mucha cosa nueva, pero al final, porque creo que los libros más vendidos son de autores bastante conocidos, como siempre, como María Dueñas, creo que ha sido de las más vendidas, entonces, ¿es mito esto de que en el confinamiento todo el mundo se ha puesto a escribir, o qué ha pasado aquí?, porque tengo la sensación de que ha sido como una explosión, pero luego a la hora de la hora tampoco ha quedado tanta cosa. Ha sido, no, yo creo que ha sido un buen momento, ¿eh?, porque aquí, bueno, eso los argentinos lo dicen, ¿no?, los argentinos siempre dicen que en sus crisis son momentos de su plena... productividad, ¿no?, cuando generan... Entonces, yo creo que, y es cierto que sí, a ver, no podemos luchar contra los grandes, poderosos, claro, dir Sira, pues claro, que se ha vendido muchísimo, pero es que esa campaña en televisión, en social y tal, pues está claro, ¿no?, cuando hay grandes corporaciones que apoyan autores, que lo cual es estupendo, porque, hombre, también sergo ya futbolistas y a otros elementos del mundo, quizás menos interesantes desde mi punto de vista y con todos los respetos, pero está muy bien que las estrellas, de repente en la televisión, sean las escritoras y los escritores, pero nosotros tenemos una línea editorial también pequeñita y de apoyo a autores y nosotros sí que hemos tenido, hemos recibido propuestas muy interesantes de gente que ha tenido calma, tranquilidad y recogimiento, ¿no?, que es lo que hace falta para crear con suficiente calidad y sí, sí que lo hay, hay propuestas muy interesantes, fíjate, en Ciudad Real, pues tenemos un libro, el que se hizo de Hernán Pérez del Pulgar, que es una autora, una escrita prevista de aquí, y se ha vendido muchísimo, y un otro local de la noche que nació la tormenta, que también, bueno, ayer por la tarde, a las cinco y pico de la tarde, tuvimos que llamarle para reponer libros, para decir, oye, ¿te quedan libros? Porque la distribuidora, claro, ya no nos sirve, ¿no? Entonces, hay autores locales que han despegado mucho y estamos encantados porque hay gente con una calidad excepcional que quizás, dentro de la vorágine que teníamos antes de esto de la pandemia, pues a lo mejor no hubieran tenido nunca un hueco, y ahora lo están teniendo, y es fantástico. Entonces, me dices que esto de los confinamientos y tal ha hecho que los autores locales de cada sitio, pues puedan tener un mejor momento para publicar. Sí, sí, y la gente, y seguirlos, y la gente leerlos, porque al final, mira, esto cuando hablamos de obras buenas y malas, ni siquiera lo grandes, ¿no? O sea, que, bueno, hay veces que te lees un libro y de uno de los grandes y dices, bueno, bien, pues ya está, ¿no? Un poco más de lo mismo de lo que tenemos de este autor. Quizás lo lees porque lo sigues. Y yo creo que este parón, que no es que sea bueno, no lo es en ningún sentido, pero sí que nos ha dado quizás un poco de momentos de calma, de serenidad, de estar en casa, de tener tiempo para otras cosas, y a lo mejor de explorar y de probar otras cosas diferentes. Y eso sí que se ha notado, ¿eh? Vamos, de alejarnos un poco de Dan Brown y de Ken Follett para ver otras cosas, ¿no? Claro, ¿no? Y la gente se arriesga un poquito más, ha estado más atenta quizás a propuestas que se le ha sido lanzando de la librería. También es verdad, o al menos nuestra librería y yo creo que otras muchas también lo están haciendo, apostamos mucho porque la gente descubra otros talentos, otras propuestas, de verdad. Está muy bien que las grandes figuras vendan y vendan muchos libros y estamos encantados de que vendan millones de libros. Pero las librerías tenemos un papel y también es un papel de descubrir al público otros autores y otras propuestas que quizás, si uno va a las redes sociales y a los medios de comunicación tradicionales, pues nunca los va a descubrir. Y son estos huequecitos los que van haciendo que les podamos decir, mira, pruébalo, ¿no? Y mételo. Yo doy fe de que eso es verdad porque yo misma, yo sé que mi libro lo tenéis vosotros. Sí, sí. Bueno, ya está habiendo ahí, fíjate, ya está habiendo un gran movimiento alrededor de estas propuestas. Yo creo que también este año se da tiempo. Mira, el tema del confinamiento ha hecho que organizemos todos los eventos online. Claro. Los eventos online han tenido una gran ventaja. Pero ¿se vende? O sea, pregunto si se vende cuando hay un tema online. ¿Tiene repercusión? Mira, vamos, claro, porque muchas veces esto lo hablamos y lo discutimos. No se vende en el momento de la presentación. No se vende en el momento de la charla online. Pero se va quedando ahí. Y finalmente tú vas viendo un goteo de pedidos de ese material. Y además eso permite que gente que no vive a lo mejor en sitios donde se presenta ese libro, o al menos tiene la oportunidad de asistir físicamente, que es lo que antes hacíamos. Y las grandes ciudades, los grandes circuitos sí que tenían, pero luego quizás circuitos más secundarios y muchísimas poblaciones que no cuentan con librerías, que cuentan sencillamente con papelerías y que no organizaban presentaciones. Entonces, ese público nunca llegaba a tener posibilidad de tener contacto con ese autor o con ese élite. Cierto. Esto nos ha llevado a un entorno online y cualquiera de cualquier sitio. Bueno, tenemos club de lectura. Y me encanta que se me conecte gente de La Coruña, de Barcelona, de Madrid, de Alicante. Un señor que tenemos en Londres, español viviendo allí, que se conecta a mí. Y realizamos sesiones con gente en todos sitios. Bueno, eso antes del confinamiento ni siquiera nos lo hubiéramos planteado. Y ahora está abriendo una ventana fantástica de oportunidad para dar a conocer a muchísima más gente de otros títulos y otras posibilidades que además hace falta, porque si no, terminamos todos leyendo lo mismo y haciendo lo mismo. Oye, y ahora que hemos tocado el tema, ¿el libro online, el libro electrónico, se va a comer al papel o eso es imposible? No, mira, nosotros en febrero y marzo hemos tenido unas jornadas que organizamos junto con la Asociación de Industrias Culturales aquí en Ciudad Real, que se llama LITERAI, una jornada del libro. Fíjate, una de las sesiones más utilizadas y una de las sesiones más utilizadas con todos los ponentes que hemos tenido, directora de la Feria del Libro, Manuel Gil, la directora de la Feria de Bolonia, así, ya no hay debate sobre ese tema. No, ¿verdad? No hay debate. O sea, el libro electrónico tiene un hueco, está ahí, pero ya todo el mundo coincide que no es una amenaza, que no va a suponer nada, ni a corto, ni a medio, ni siquiera a largo plazo, y que por ahora ya no hay debate respecto a lo que pasa. El libro electrónico está ahí, ¿bien? Entonces es un complemento más, es una posibilidad más de lectura, pero el libro goza de muy buena salud y, insisto, es que ni siquiera este año se ha planteado como debate. O sea, otras veces en las jornadas siempre ha habido un apartado, ¿qué pasa con esto? Este año nadie tiene interés de debatir sobre esa cuestión. Oye, y es verdad que el libro electrónico, porque yo es un problema que no sabía hasta ahora, que he empezado a meterme un poco más en este asunto, de que es verdad que el libro electrónico es susceptible de ser muy fácilmente pirateado, porque hay... Totalmente, totalmente pirateado. No hay ningún sistema ahora mismo que la gente no se lo esté saltando. Yo creo que además debería ser también de las grandes corporaciones que no es la apuesta, porque no comercializa, si se descarga mucho un libro, pero las rentas y el retorno económico no es valorable, o sea, no es significativo para los compañeros. Yo creo que también eso está haciendo que efectivamente no sea una apuesta definitiva. Todos los sistemas lo están pirateando, todos, todos. Desde el más sofisticado al menos, todos, rápidamente, cuando son los libros y se ponen en formato electrónico. Fíjate, nosotros estamos en muchos grupos de WhatsApp y de tal, siempre estamos parando el tema de la discusión de los PDFs. O la gente lo cuelga, ah, yo tengo un libro en PDF, oye, ya, le has pedido permiso a los todos, a la editorial de esto. No, bueno, ya, es que me lo han pasado, ya, bueno, pero esto es robar al final, ¿no? Y la gente eso, bueno, sí. Lo bueno que es verdad, que tampoco está siendo un problema, ¿eh? O sea, que piratear el libro tampoco hace que se vendan menos libros, supongo. No, no, y yo creo que en España cada vez tenemos más conciencia y mejor conciencia sobre esto, ¿eh? Y, bueno, ahora mismo es un problema, pero no es un problema que vaya a hundir el sector en absoluto. ¿Cómo lo ves, el futuro? Porque, a ver, es un buen momento para la lectura, todos los indicadores dicen que durante la pandemia la gente ha leído más, cosa que está muy bien. ¿Tú crees que esto va a seguir? ¿Es un acostumbre que se nos va a quedar? ¿O en cuanto volvamos a la calle ya nos vamos a olvidar de los libros un poquito? No, mira, yo creo que son dos datos optimistas. Creo que esto va a seguir, porque, mira, cuando uno descubre la lectura, los que ya son lectores no saben, ¿no? Tú cuando te lees un libro y terminas un libro y te has... Bueno, a mí me pasa una cosa que siempre tengo un día o dos de duelo. Sí. Porque cuando hago un libro, necesito un duelo. O sea, necesito... Claro, te despides de todo y ahora qué, ¿no? Sí. Pero cuando ya superas el duelo, tienes el mono. Y necesitas meterte de nuevo en otra historia. Entonces, la gente que quizá no tenía el hábito de leer, de repente ahora están enganchados. Y para lo bueno, para lo malo, van a tener ese mono y van a seguir comprando libros. Entonces, yo creo que el futuro va a ser muy bueno y además creo que también va a ser muy bueno para las librerías. porque una de las cosas que también hemos notado es que quizás antes la gente compraba más en las grandes plataformas digitales online, los supermercados enormes, intersonales como Amazon, etc. Y ahora mismo están ahí, pero bueno, notamos que la gente ha vuelto a las librerías. La gente ha reconocido que efectivamente merece la pena salvar las librerías. Porque en las librerías no solo vendemos libros, que solo puede hacer cualquier cajero automático y claro, lo hace cualquier plataforma. En las librerías te encuentras con otros clientes, te encuentras con otros lectores, te encuentras con libreros y libreras que te asesoran, que te cuentan, que te descubren. Y bueno, cuando uno se mete en Amazon hablando claro, te va a poner la lista de lo que más le hayan pagado para aparecer el primero, para que te lo compres. Y al final terminamos en plan 1984, todos vistiendo de gris, todos por la misma dirección y todos pensando lo mismo. Y bueno, yo creo que el ser humano se caracteriza justo por ese puntito de rebeldía de buscar alternativas. Entonces, esa vuelta a las librerías yo creo que se va a mantener. Porque la gente de repente se está identificando otra vez con algo que había perdido, que era con un entorno cultural de primer nivel como una librería. Exacto. Lo que hay que mantener es la cultura como bien esencial, porque la cultura es el oxígeno del pueblo, porque si no, ¿qué vamos a pensar, verdad? Claro. Así que yo, dime, dime. Esto, si me permites, también hago un hallamiento para las propias administraciones públicas, que yo no digo que no les ayudas, no voy a entrar en ese tema, pero fíjate, nosotros aquí tenemos un gran debate en Castilla-La Mancha, porque la propia primera autónoma va a plantear el tema de dar licencia de libros digitales el año que viene para los colegios. Que las plataformas, ya tú que la licencia digital es de libros digitales, está solo en manos de dos o tres plataformas internacionales, que nadie más tenemos acceso a ellas. Entonces, les estamos reclamando, mira, compra libros para bibliotecas, perfecto, dota de libros en las bibliotecas de los colegios, perfecto, cómpralo en las librerías locales. Claro. Cada colegio que lo compre en su librería de su localidad. Es que eso te va a dar, porque la librería vende libros, te organiza talleres, te organiza actividades para los chicos, participa en los días del libro, las ferias, ¿no? Porque entonces... Da vida, una librería da vida. Pues con ese llamamiento nos quedamos, oiga, a las autoridades públicas que fomenten, no solo todo son ayudas, sino que hay que fomentar al comercio local. Y estamos todos ahí intentando, no solo en las librerías, en todo estamos intentando apoyar el comercio local. Por supuesto que las librerías también. Ángel Serrano, que todo el mundo, que todo el mundo en Ciudad Real, por favor, vaya a ver a Ángel Serrano en las librerías serendipias, que tiene de todo. De todo y de lo mejor, y de lo mejor lo superior. Muchísimas gracias por estar en la escuela con Nuria de esta semana del Día del Libro, Ángel. Muchísimas gracias, un besazo y feliz Día del Libro. Oye, de todas maneras te digo una cosa, ¿eh? Esto de los zooms está muy bien, pero a mí también me gusta ver a la gente, así que en breve, en breve. La primera vez que nosotros hacíamos de las presentaciones de los libros que teníamos todas las semanas, en la primera relación del libro había un minito y era tapado. Evidentemente, eso no te lo da ningún zoom, eso no hay manera. No hay tecnología que haya intentado para sustituir ese punto. Pues esperemos que el año que viene, en el Día del Libro, lo terminemos con un vino y lo que sea, ¿vale? Claro que sí. Venga, un abrazo, mucha suerte Ángel. Un beso. Un beso, adiós.